Hola de nuevo, bienvenidos a otro video y bueno en esta ocasión haremos un preanálisis de lo que será lo más utilizado en el VGC 2014 al menos con lo que se está viendo es por lo que puedo hablar o sea, no sé si vaya a cambiar por completo el metagame así de la noche a la mañana puede que sufra un cambio, sí lo veo muy factible, no, ya que bueno, por el momento vamos a hablar no vamos a decir que es lo que se va a usar sino ya que vamos a hacer un preanálisis de lo que será lo más utilizado y no me refiero en cuanto a Pokémon sino en cuanto a habilidades, a objetos, a estadísticas, a ciertas cosas, a ciertos movimientos a ciertas habilidades que hacen que sea lo más visto en este VGC en lo que lleva y ya después hablaremos nosotros de por qué pensamos que será lo más utilizado en el VGC recuerden que cualquier comentario es bienvenido ok, primero comencemos hablando de lo que más se está viendo Pokémon Compromista es algo que está muy muy visto en esta metagame es algo que se ve en cada equipo al menos a un Pokémon con una habilidad bromista que obviamente va a poder poner Pugas aunque no se ve mucho en VGC obviamente pero por decirlo pantalla de luz va a poder paralizar va a poder confundir va a poder hacer todo esto con prioridad lo cual se está viendo demasiado en esta metagame y de lo cual los dos Pokémon que sí se están viendo también bastante con esto sería a Mystic y a Clefky igualmente es de lo que más se está viendo ya que pueden poner barreras pueden aumentar estadísticas pueden hacer muchas cosas estos dos Pokémon Compromista y está siendo de lo más visto también otra cosa que se ve muchísimo es la intimidación es algo con lo que se está jugando muchísimo traer mínimo dos Pokémon con intimidación y estar jugando con ellos metiendo uno sacando el otro y ir bajando cada vez más y más el ataque del rival es algo que también se está viendo mucho y aquí tenemos a dos ejemplos uno por ejemplo sería Mega Manectric y otro Scrafty también son dos Pokémon que igualmente juegan mucho con eso juegan con estar entrando, saliendo, entrando y saliendo para igualmente ir resistiendo ciertos ataques e ir bajando el ataque con intimidación que igual hasta cierto punto podemos cuntear completamente a cualquier Pokémon aunque tenga muy buen ataque pero después de unas dos, tres intimidaciones que hagamos metiendo y sacando a estos Pokémon este Pokémon se va a caer mucho algo que también se está viendo y muchísimo en esta generación en especial en este metagame es la prioridad los movimientos con prioridad como por ejemplo vendría siendo un pájaro osado de un Tealum Flame o bien un Aquajet de un Azumarill estos dos también son dos movimientos buenos son dos movimientos muy buenos y ahora si es algo por así decirlo imperdonable traer a un equipo con el que no se tenga al menos un Pokémon con un ataque de prioridad ya que en este metagame se está viendo demasiado eso traer movimientos con prioridad que son los que más terminan ayudando ya que por ejemplo si les quedase cierto rango de PS pero son más rápidos que nosotros tenemos este movimiento de prioridad para ayudarnos lo cual viene muy muy bien y es algo imperdible imperdonable traer a un equipo sin ningún solo Pokémon con un ataque de prioridad es algo que se tiene que tomar demasiado en cuenta en este metagame la prioridad también los ataques de blanco múltiple ¿a qué me refiero? por ejemplo estos dos Pokémon en individual a VGC se utilizan de manera muy muy distinta por ejemplo un Smargle obviamente en individual vendría mejor con Spora en VGC obviamente con Brecha Negra ya que Brecha Negra dormiría a los dos igualmente un Charizard se vendría mejor con no sé por ejemplo lanzallamas o Llamarada en individual y en dobles obviamente con Onda Ignea ya que así podríamos golpear a los dos rivales y asegurarnos de al menos cargarnos a uno y al otro hacerle bastante daño o en el caso de Smargle dormirnos a los dos igualmente es algo que está siendo muy muy visto igualmente hay una estrategia bastante buena que consiste en traer dos Pokémon con lanzarrocas igualmente ir intentando flinchar a alguno de los dos ya que como va a pegar por doble va a hacer que alguno de los dos se flinche entonces algo que también se está viendo demasiado estos movimientos de blanco múltiple aunque igualmente ya eran bastante vistos como con Terremoto en antiguas metagames pero siento que en esta generación se está viendo mucho más y bueno hablemos de lo último que es lo más visto que son los Megas que son los más Overpower que podríamos encontrar en esta generación ya que en la anterior como lo más Overpower que pondríamos serían a los climas pero en esta generación es verdaderamente algo extraño ver Pokémon de climas ya que ahora lo que más se está viendo también son las Mega Evoluciones estos Pokémon con stats super aumentados que en los VGCs no están prohibidos ninguno de ellos los cuales vienen muy bien ya que tienen estadísticas muy altas y tienen habilidades que les vienen muy bien por ejemplo aquí tenemos dos Pokémon con estadísticas que aumentaron bastante y aparte con habilidades increíbles la cual serían potencia bruta y potencia que aumentaría su ataque por dos en combate entonces este sería más o menos lo más visto lo que se está haciendo lo más visto no sé si vaya a cambiar la verdad de un día para otro el metagame a como está pero por el momento podría hablar que este es el metagame actual igualmente si quieren considerar algo que les falta para sus equipos de VGC consideren que esto está siendo lo más visto igualmente pueden aprovecharse de que saben que esto está siendo lo más visto para intentar bloquearlo ok así que anótenle y bueno sigan hablando de sus equipos para VGC sigan practicando y todo lo demás gracias por ver este vídeo nos vemos en otro vídeo no olviden darle like comentar y suscribirse adiós